Estamos listos para esta noche, noche de sexo, viola su boca, siempre follar hasta guapires Y divertirte con tus manitas, siempre podrás, y desvierte, y soltarás, como pocesa, escurirá, descargarás, y esta noche, el rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, para alegrar, siempre la vida, tú en el rock, y el metal, de sus cuernos, jalaperas, y esta noche, el rock and roll, 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 donde papel, o no suicida, solo hay varón, o resistencia, mega death, y una slayer, en esta noche, rock and roll, esto no muere, si tú no quieres, hombre eterno, tu voz no se quiera, alza tu puro, espíritu libre, viste veneno, como actual, No computador, tome los puro, tome los puso, ni uno suicida, y siempre podrás, y por ti, no Ведь, no eres, 2016, del rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, para alegrar, siempre la vida, tú en el rock, y el metal, de sus cuernos, jalaperas, y este noche, el rock and roll, rock and roll, rock and roll, ¡No, no, no! ¡No, no, no!